Vale. Es que no quiero ir. Me va a partir la cabeza. A ver, venga. Vale. Estoy nerviosa. ¿Pero por qué no se esquiva? No, 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 no. Pero por favor. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a correr. No se esquiva. ¿Pero qué me pasa? No se esquiva. ¿Pero cómo va a estar subido encima de ese caballo? Esa es una excelente pregunta. ¿Dale otra? No. Bueno. Al menos. Ha ido mejor que las otras veces. Hola. Bueno, pues no. Pero va a caer del cielo. Ya viene, ya viene, ya viene. No se dupe, ya. Márcalo, 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 márcalo. Nunca lo desmarco. Ok. Ni lo vi venir. Ok. Levantate. Levantate ya, mi niño. Vale. Estoy hefísima ahora. ¿Qué es eso? ¿A lavar? Ajá. Ay, Dios. Y ahora... Me insta mató al caballo. Se me parece fatal. ¿Yo ya con qué moral voy a pelear contra ese tío? Oye, me parece fatal que me empiezan a preguntar eso en mitad de la pelea. ¿Tú crees en mitad de una pelea que si pulso y la flecha se ha pa' un lado? ¿Será porque quiero hacer algo distinto e invocar al caballo que ha hecho el retrasado? ¡Claro que quiero el caballo! Unos momentos después. Ay, señor. Y ahora me va a preguntar que si quiero al maldito caballo. Y es que encima la opción que sale primera colocata... No. ¿Pero por qué no saltas? ¡Inútil! No, sí. Métete en su boca también. ¡Sí, quiero! ¡Sí, quiero! Ahora los declaro marido y mujer. No puedo. No estar en el rango creo que es la única manera de esquivar eso. Me parece realmente patético. Porque si no estoy en el rango de eso que coge medio mapa... Pues no le llegan mis ataques tampoco. Me pongo a correr. ¡Vaya estupidez de juego! Es que... Sin sentido. Iba súper bien. Creo que es el intento que en cuanto a viales mejor iba. Pero ya... No puedo. Pasando. Es que vaya estupidez. Están las cosas mal hechas. Si esto estuviera bien hecho yo, este señor ya lo habría matado. ¡Hala! Es el de pum 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 pum. No, no, no te preocupes. Sal de ahí. Solo sal de ahí. ¡Talala! 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 Es que no sale. No pasa nada. Ah, me mata a mí al caballo. Sí. Lo que tú digas, Radon. Es que ya paso hasta de discutirle. Eso me puede matar. ¿Al caballo? Unos minutos más tarde. ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Me dio? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! No encuentro un momento para acercarme. No sé acercarme. Yo soy malísima. Sí. Yo no sé pegarle. Yo no tengo caballo. ¡Ve! ¡Ay! Que tenía un maná y... Seré idiota. O sea, tenía un maná. Tenía un... Tenía un pijal y lo mataste con el caballo. Esta parte de mi vida. Esta... Pequeña parte. Se llama... Felicidad. Me lo cargué con garras. Con nada de maná y nada de vida. ¡Uf! El corazón me ha mil por hora. Creo que este ha sido mi mayor... Eh... Logro en Elden Ring. Se ha dejado una marca roja en el mapa. Es que mira lo que me quedaba de vida y de maná. No me quedaba nada. Pues nada, mi gente. Lo voy a dejar aquí. Y mañana que vamos a volver a darle a Elden Ring... Veremos qué pasa con el meteorito. Nocron, ciudad eterna. Vale. Ya empezamos con la música densa. Aunque para allá arriba ya no puedo ir, claro. Nada, tienen que ser por ahí. Me la juego. ¡No! No era ahí donde quería jugármela. Y a ver. A ver qué me espera. ¿Qué? ¿Es como yo? ¡Ah! ¿Va a ser? ¿Qué, qué, qué, qué? Que tengo que enfrentarme contra mí mismo. Mi versión mejorada. ¡No! Yo solo uso esas trampas. Oye, 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 oye. Este es igual de toleta que yo. ¡Ay, qué risa! No. Vete para atrás. ¡Vete, vete! ¡Corre! ¡Hala! ¡Vete! ¡Eh, eh, eh! Yo esos movimientos no los hago, eh. No te pases. ¡Ay, que me va a matar! Me voy a matar a mí misma. Ah, ok, 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 ok. Entiendo, ok. ¡Corre! ¡Me va a matar! ¡Oye, no! ¡Es que es súper injusto! Que te dejes de esquivar. Me gustaría saber por qué mis ataques no dan y los de él sí, ¿sabes? Mira bien, le gusta esquivar. Que te dejes de esquivar. Muy arriesgado. ¡Me mata! Vale, le voy a romper la cabeza ahora. Si te matas a ti mismo, cuenta cómo se dice. Me mató el abino, Joel. Oye, no te pases. Es que encima se cambia de arma y todo. A mí me encanta, precioso. Yo esos saltos no los hago. Deja de inventarte cosas. A ver, espera, 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 espera. Espera un momentito. Vale, hemorragia. Muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Este ya sí es más como yo. Se puso a ser un poco el tonto. Ni yo le daba, ni él me daba. Estuvo guay esto, me gustó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!